Cláusula 18, sección A. Estándares para el título de propiedad en contratos en Florida. En el competitivo mercado inmobiliario de Florida, la cláusula 18, sección A, juega un papel crucial asegurando que los compradores obtengan un título de propiedad limpio. Es esencial que el comprador reciba un informe del título, el cual detalla excepciones que deben ser resueltas antes de concluir la transacción. Dicho informe cubre aspectos como regulaciones de zonificación, restricciones catastrales y derechos de petróleo, gas y minerales fundamentales para el uso de la propiedad. También se destacan las servidumbres de servicios públicos no registradas en el mapa catastral, que pueden afectar la propiedad. Los impuestos del año en curso y posteriores, así como las hipotecas por el importe del precio de compra, son responsabilidad del comprador desde el cierre. La revisión del título debe iniciarse dentro de un plazo de 5 días, permitiendo señalar defectos a tiempo. En caso de detectarse defectos, existe un periodo de 30 días para subsanarlos y asegurar un título perfecto. El comprador tiene opciones si los defectos no se subsanan, incluyendo una extensión de hasta 120 días para resolverlos. Otra opción es aceptar el título con defectos y proceder al cierre, consciente de las limitaciones. Si los defectos no son resueltos, el comprador puede rescindir el contrato y recibir un reembolso completo. Para navegar con éxito en la compra-venta de propiedades en Florida, es crucial comprender y aplicar la cláusula 18, sección A. Se recomienda consultar con profesionales en bienes raíces para una orientación experta en este proceso. Este marco legal es esencial para asegurar una transacción inmobiliaria exitosa, protegiendo tanto al comprador como al vendedor en Florida. Gracias por ver el video.